¡Qué show mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Rafa aquí para un videíto más, una reseña rapidita sobre unos protectores de sillas, sobre todo para el descansabrazo, estos que son como de tela de nylon, entonces la verdad han sido una muy buena opción porque al principio pues yo lo que quería hacer era cambiar los reposabrazos de estas sillas gamers del negocio que pues la gente por las ansias los empieza a romper y se empieza a ver feo, pero el único detalle es de que el reposabrazo, esta parte, la única parte de arriba, me sale en cerca de 400, 600 pesos el par, entonces dije no, eso es mucho dinero para cambiar varias, entonces dije vamos a probar algo diferente y encontré estas fundas que la verdad les digo, les va a quedar, es tamaño universal, les va a quedar yo creo que cualquier tipo de descansabrazo y se ponen muy sencillas, nada más las pones así y listo, y tienen un precio de aproximadamente 160, 180 pesos, entonces el par, entonces pues nada mal y vean, ya una vez acomodado pues es difícil percibir que aquí hay un agujero y que está mal, entonces por lo menos se van a ver muy bien en ese sentido, vean, aquí también está, está como si dice que está comido, pero con esto, una vez puesto y aparte que te las van a proteger, entonces creo que es una muy buena opción si los quieres poner antes de que te empiecen a dañar los descansabrazos de tu silla o de las sillas de tu trabajo o después para no cambiar la silla completamente o todo el descansabrazos, entonces por 180 pesos creo que es una muy buena opción, si les interesa este producto lo voy a dejar en la parte de abajo de la descripción para que lo puedan encontrar y así lo puedan comprar fácilmente, espero que les haya gustado este video, yo soy Rafael y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!